¿Qué tal? Buenos días, son las 11 y 6 minutos, empezamos en directo una nueva edición de Atlántico Noticias, en el que es ya el quinto día de guerra en Oriente Próximo. Los bombardeos sobre la Franja de Gaza no cesan a pesar de la advertencia de jamás de sacrificar al centenar de rehenes israelíes. Y a Israel le llegan ataques desde la Franja, pero también desde grupos armados en el Líbano y en Siria. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ya ha advertido, escuchen bien, de que estamos ante una guerra total y que la Franja de Gaza no volverá a ser lo que era. Los tanques del ejército israelí ya están en territorio palestino. El ministro de Defensa dice que se encaminan hacia una ofensiva completa en la Franja y anuncia como una victoria el hecho de haber acabado con la vida de al menos dos dirigentes de jamás. Mientras las imágenes las están viendo, que vemos tanto de uno como del otro lado de la frontera son terribles por el sufrimiento de los civiles y con crímenes desprovistos de cualquier atisbo de humanidad. Y con manzanas completas de territorio palestino reducidas a escombros. Bueno, más de 1.200 muertos en el quinto día de enfrentamientos entre Israel y Gaza. Es una guerra que ya advierten será larga. Prosiguen los bombardeos en Gaza e Israel ha conseguido desplegar unos 300.000 soldados en la frontera para comenzar su incursión en esta tierra, en la Franja. Amanece en Gaza y lo hace bajo el ruido de las bombas por quinto día. Tras las explosiones se busca a los heridos bajo los escombros. Los muertos superan ya los 1.200 y más de 2.900 personas heridas. Mientras Israel moviliza a 300.000 reservistas en un llamamiento de efectivos sin precedentes en el país, se ha ordenado el asedio total a la Franja de Gaza. Incluso se ha bombardeado el puesto fronterizo con Egipto tres veces en 24 horas. Además emiten una orden de emergencia para armar a toda la población civil y afirman haber matado al ministro de Economía de Hamas y a otro alto cargo. Estos son soldados israelíes entrando en un kibbutz, una comuna agrícola de Israel donde Hamas ha matado a decenas de personas. Este soldado dice que no es una guerra, que es un campo de batalla. Y su primer ministro que los terroristas de Hamas ataron, quemaron y ejecutaron a niños. Se sigue sin tener noticias de los rehenes israelíes en manos de Hamas, unos 100, y de la yihad islámica, otros 30, y los que intentan escapar de una muerte segura. Los desplazados en Gaza se acercan a los 200.000. Israel, por su parte, también ha lanzado su contraofensiva en el Líbano, ya saben, al norte de ese país, bombardeando la zona fronteriza entre Israel y el Líbano. Las fuerzas del grupo libanés Hezbollah habían lanzado varios ataques con misiles y proyectiles. De forma simultánea con Hamas, Israel no ha tardado en responder a esos ataques. En Europa, los ministros de la Unión Europea han rechazado suspender la ayuda humanitaria a Palestina, a pesar de lo que en un principio habían dicho. Ahí tienen al alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, el español Josep Borrell, que ha expresado el rechazo de los 27 a los ataques de Hamas, pero también acusan a Israel de violar el derecho internacional en la franja de Gaza, cortando, como saben, suministros básicos y atacando a civiles. Piden además que se abran corredores humanitarios en esa zona. Y en Estados Unidos, el presidente Joe Biden reafirmó su apoyo a Israel y ha prometido enviar armas, así como personal especializado. Además, ha confirmado la muerte a manos de Hamas de 14 estadounidenses. Tiene más información sobre esto, Celia Mendoza. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, condenó enérgicamente las acciones del grupo militante Hamas en contra de Israel, comparándolo con las acciones del grupo terrorista Estado Islámico, asegurando que lo que ha sucedido en el territorio en Israel es simplemente horrible. Mientras tanto, aseguró que siguen apoyando sin ningún tipo de limitación a Israel y que las fuerzas militares estadounidenses ya están trabajando para enviar asistencia militar a Israel en los próximos días, pero que también está trabajando con el Congreso para aprobar un paquete de asistencia urgente que debería ser aprobado en las próximas semanas. El presidente de los Estados Unidos llevó a cabo durante esta jornada aquí en la Casa Blanca, acompañado de sus consejeros de Seguridad Nacional, así como la vicepresidenta Kamala Harris, una llamada con el primer ministro Benjamin Netanyahu. En esta se están coordinando los esfuerzos de los Estados Unidos para asistir a Israel, en especial en el proceso para tratar de localizar y rescatar posiblemente a las personas que han sido secuestradas por este grupo terrorista que ha amenazado no solamente con asesinar a estos civiles, sino también utilizar medios de comunicación y transmitir los asesinatos en vivo. Dice Joe Biden que Estados Unidos va a respaldar a Israel y que se asegurarán de que pueda defenderse, como han escuchado, hoy, mañana y como siempre lo han hecho. Es el mensaje que lanzó ayer martes el presidente estadounidense, que además se reunió con funcionarios claves en Washington para discutir la respuesta ante una guerra total entre las fuerzas israelíes y Hamas. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, va a viajar hoy mismo a Israel, también a Jordania, para dialogar directamente con los socios israelíes. Y mientras se mantiene la ofensiva del ejército de Israel en la franja de Gaza y la máxima autoridad de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, se pronunció también respaldando la actuación del grupo Hamas en el conflicto. Asegura que Teherán no ha estado involucrado en ese ataque, pero admite que tienen su apoyo directo, lo que consideran una legítima defensa del pueblo palestino. Bueno, esas son las palabras, como ven, están viendo del máximo representante de Irán, como ha dicho. Irán, ese país, no está detrás de ese ataque que ha hecho Palestina, de ese ataque de Hamas a Israel y de esta ofensiva, de esta guerra que empezó el pasado sábado, pero asegura que están de acuerdo con esa causa palestina. Bueno, vamos a saludar a Carlos de las Heras, que es portavoz de Amnistía Internacional y también experto en Oriente Medio. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, no es la primera vez que vemos este intercambio de golpes entre Hamas e Israel. Prácticamente es algo habitual en esta era que vivimos, pero esta vez sí que el Cari está tomando un cierto aspecto diferente, ¿verdad? Sí, bueno, como bien dices, efectivamente no es la primera vez. Llevamos prácticamente desde la creación del Estado de Israel, allá por 1948, pues siendo testigos de múltiples violaciones de derechos humanos, de múltiples operaciones militares y de la multitud o de la grandísima cantidad de muertes que ha originado todo este conflicto. ¿Qué es lo que sucede en estos días? Que estamos asistiendo a una violencia máxima, por ejemplo, por parte de grupos armados como Hamas, y que está teniendo una consecuencia, una respuesta igualmente violenta por parte de Israel. Eso sí que está ocurriendo, que nadie se corta a la hora de ejercer esa violencia. Además, lo estamos viendo prácticamente en directo en esas imágenes que nos llegan. Lo cierto es que a Israel no es la primera vez que un ataque le coge por sorpresa. Se cumplían justo esta semana 50 años de aquella famosa guerra del Yom Kippur, y otra vez le ha pasado. ¿Qué ha ocurrido para que a Israel, esa supuesta defensa infranqueable, haya sido golpeada en esta ocasión? Bueno, aquí evidentemente lo que podemos ver es que ha habido un fallo de seguridad, de coordinación de los servicios de defensa, de los servicios de información israelíes, y, por otra parte, lo que estamos presenciando es la consecuencia, 50 años después, como bien decías, de la guerra del Yom Kippur, estamos viendo la consecuencia de la falta de medidas reales para terminar con este conflicto. En estos más de 50 años le ha costado la vida a miles de personas. En el lado palestino ha provocado desalojos, demoliciones, desplazamientos, que miles y miles de personas hayan tenido que buscar refugio fuera de los territorios ocupados palestinos. Y por el lado de Israel hemos visto como miles de personas también han sido asesinadas, han muerto por el efecto de los cohetes lanzados desde Gaza, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha sucedido en estos 50 años? O mejor dicho, ¿qué es lo que no ha sucedido? Pues que la población civil es quien sigue pagando los platos rotos de todo este conflicto. Precisamente hablando de la población civil y esos platos rotos que están pagando, nos fijamos también en esa frontera entre Israel y la Franja de Gaza, en principio, perdón, entre Egipto y la Franja de Gaza, en principio la autoridad israelí había dicho a las personas de la Franja de Gaza que huyeran por esa vía, que era la más segura, pero allí también han caído bombardeos, lo estamos viendo. Sí, es así. Y en este sentido hay que hacer un llamamiento tremendamente contundente, no solo por parte de organizaciones como el Ministerio Internacional, sino por parte de gobiernos, instituciones internacionales, etcétera, etcétera, a que la población civil debe de ser protegida en todo momento. Y en este sentido atacar bienes, atacar infraestructuras, atacar lugares en donde la población civil es mayoría, es considerado un crimen de guerra. Con lo cual, las autoridades responsables de ordenar este tipo de ataques deben de rendir cuentas por sus órdenes. Y otra de las cuestiones también de las que estamos pendientes es de la llegada de esa ayuda humanitaria, porque la Franja de Gaza está bloqueada. Hemos visto cómo camiones se tenían que dar la vuelta y no podían acceder hasta la zona. Desde el punto de vista de Amnistía Internacional, ¿cómo valoran esto? Bueno, pues evidentemente, negar el paso de la ayuda humanitaria también es algo que va en contra del derecho internacional humanitario. Es una ayuda que en estos momentos se antoja imprescindible para todas las personas que están aún en la Franja de Gaza, más aún teniendo en cuenta declaraciones como las del ministro de Defensa israelí, que ha afirmado que se va a cortar la luz, que se va a cortar el agua, que se van a cortar distintos suministros a Gaza y que prácticamente va a quedar aislada. Por otra parte, tampoco es de sorprender. Desde el año 2007, Gaza viene siendo objeto de un bloqueo por parte de Israel que ha negado la entrada de alimentos, de materiales de construcción, etcétera, etcétera, con lo cual no es una situación nueva, pero sí se ve muy agravada por la situación actual. Pues Carlos de las Heras, portavoz de Amnistía Internacional, muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Gracias a vosotros. Bueno, hablamos ahora de la salida de los españoles, 200 repatriados desde Israel que llegaron ya por suerte en su primer vuelo militar a Madrid a las 4 de la mañana de esta pasada noche. Todos ellos permanecían atrapados en el aeropuerto de Tel Aviv sin poder salir de allí después de que las aerolíneas españolas suspendiesen los vuelos comerciales ante la inseguridad a la que está sometida ese país. En este momento, en el que se bajaron del avión, ahí lo están viendo, en Torrejón de Ardós, es el segundo avión militar que tenía previsto despegar a última hora ayer desde Tel Aviv. Lo ha hecho finalmente esta misma mañana con el fin de traer de vuelta a España a un grupo formado por otros 500 españoles. Hablamos ahora de otro asunto. Nos venimos hasta España porque cuatro menores de edad y su madre han muerto en el incendio de un edificio en Galicia esta pasada madrugada. Unas diez personas han tenido que ser trasladadas a centros hospitalarios por inhalación de humo mientras las autoridades siguen investigando si el fuego pudo ser provocado. En torno a las cuatro de la mañana, el 112 recibió la alerta por fuego en un edificio de cinco plantas en Vigo. En su interior había unas 30 personas. Los bomberos consiguieron sofocar las llamas sobre las siete de la mañana, pero lamentablemente no se pudo salvar la vida de cuatro niños de entre nueve y catorce años y su madre. Los vecinos están convencidos de que el incendio fue provocado. Empezaron primero con el quinto y después cuando marcharon, encendieron el primero, en el patio de la encerrona, y no podíamos saber eso que llegaron los bomberos. Pues son racistas. Son racistas. Naturalmente nos ponemos muy nerviosos, buscamos culpables y es humano que los familiares y los amigos y la gente más cercana pues esté inquieta y piense ese tipo de cuestiones, pero a lo mejor es dejar trabajar a los profesionales. La policía científica ha coordonado el edificio y estudia las posibles causas del fuego por el que también están hospitalizadas unas 10 personas, entre ellas un menor en estado grave y un bombero por inhalación de humo. Salimos ahora de España para fijarnos en ese caos y descontrol en el que está viviéndose en el centro penitenciario de Tucumbú, el más grande del país de Paraguay. Los presos han hecho un motín y la policía no es capaz de entrar en ese edificio por la quema de colchones y los accesos a esa cárcel. Es la impotencia de los familiares de los presos que están en el interior de la cárcel de Tucumbú, la más grande de Paraguay y en el interior más de 4.000 reos. La policía intenta contener el motín sin éxito. Las pandillas queman los colchones en las entradas para que no puedan acceder a un edificio con muchas carencias. El techo es de falata. Las pandillas ejercen un control por encima de los guardias. No es la primera vez que los presos hacen un motín en la cárcel de Tucumbú. En febrero de 2021, el centro penitenciario entró en caos durante 24 horas e hizo falta la intermediación de la ministra de Justicia. Fuera, las familias mantienen la incertidumbre sobre la seguridad de sus familiares. El gobierno de Paraguay ha activado una comisión de crisis para abordar el motín. Bueno, y si usted ha comprado un billete de avión con la aerolínea Air Europa, escuche con atención porque la compañía ha sufrido un ciberataque en el entorno de los pagos de su página web. Por eso han enviado una carta a sus clientes en las que recomiendan ahí están viendo esa carta que anulen las tarjetas utilizadas en esas compras y que puedan así prevenir que se produzca algún uso fraudulento de esa información sustraída, aunque eso sí asegura Air Europa que no se ha detectado de momento fraude alguno. El ataque ha permitido la extracción de datos de las tarjetas bancarias de algunos de esos clientes. La compañía insiste en que de momento no hay constancia de que esa filtración haya terminado utilizándose para cometer algún fraude. Pero en estos casos, ya saben, hay que estar prevenido. Y para hablar de este asunto saludamos a Igor Luquis, que es experto en ciberseguridad. Buenos días, Igor. Buenos días. Bueno, en primer lugar, ¿tienen que estar preocupados esos clientes que hayan hecho una operación con Air Europa en estas últimas semanas? Yo mismo estoy preocupado, así que sí. Hay que estar preocupados. Respuesta afirmativa en el primer lugar. ¿Qué pasa si un cliente como usted comprueba que su tarjeta ha sido usada por un tercero? Bueno, pues lo primero es pánico porque evidentemente si alguien ha usado su tarjeta puede haberla utilizado en múltiples sitios. Hay maneras incluso de saltarse los mecanismos de seguridad que muchos tenemos con nuestras entidades financieras. Así que eso de pensar que de repente te van a proteger esa aplicación financiera pues a veces no es lo correcto. A veces incluso en algunos sitios no hacen esas verificaciones. Así que desde luego duele el bolsillo y es preocupante. En este caso no sé si ha ocurrido esto. En otros casos sí que podemos decir a las personas que tengan esa precaución a la hora de ceder datos. En este caso yo creo que el error no está en la operación, en cómo ha ejecutado la operación el cliente, sino en esa falta de seguridad de la página receptora. Así es. Todavía no se sabe mucho de cómo es el ataque en sí. Yo creo que están investigándolo y eso lleva su tiempo pero normalmente si tienen acceso a todas las tarjetas de crédito íntegras es que o se han puesto en medio de las comunicaciones entre la página de Europa y el del atacante, es decir, inyectando un código malicioso en su portal de web o han accedido a la base de datos interna donde se está almacenando de forma un poco dudosa esa seguridad y se la han podido descargar entera. O sea que sería un problema también de no velar por la seguridad de los datos que la propia compañía tiene de los clientes. Bueno, yo no me puedo posicionar así de rotundo como en mi primera respuesta pero solo os doy el dato que en el 2008 la misma compañía sufrió otro ataque. Eso no quiere decir que lo están haciendo mal pero bueno, que si has sufrido un ciberataque muy parecido del año 2008 y vuelves a sufrir otro ataque pues habría que revisarlos. Habría que revisarlos. Sin centrarnos exclusivamente en Europa yo no sé si es cosa mía pero me da la sensación de que estos hackeos se vuelven cada vez más frecuentes, ¿no? Sí, yo creo que ya la hiperdigitalización en la que vivimos que está todo interconectado conectado con terceros donde ya la seguridad es casi inexistente a nivel de perímetro ya no hay perímetro está todo en la nube está todo en servidores distintos y eso hace que lo dificulta así que desde luego vamos a ver más hackeos por desgracia en el día a día. Vamos a darle consejos a las personas que nos están viendo por ejemplo clientes de Europa como decimos que hayan efectuado operaciones en estas últimas semanas lo primero que tienen que hacer es bloquear esa tarjeta si acaso si no saben cómo hacerlo ponerse en contacto con el banco que pone esa tarjeta ¿qué más tienen que hacer? Bueno, yo me preocuparía del asunto que ahora que un adversario que no conocemos tiene toda la base de datos de todas las tarjetas nombres y apellidos si logran de alguna manera comunicarse con estas víctimas podrían hacerse pasos por entidades financieras por la misma propia compañía usando de excusa y premisa como todo el mundo se ha enterado de este hackeo pues pueden utilizarlo en tu contra y decir oye por tu seguridad que no verificar unos ciertos datos para asegurarnos que no hay más brechas de seguridad así que cuidado con esas llamadas fraudulentas o que se hagan pasar por la entidad y que sin pensarlo le entregamos todos los datos que nos pidan por teléfono o a través de correo electrónico esa sería la siguiente porque a lo mejor con esos datos no tienen suficiente para retirar nuestro dinero de nuestras cuentas nosotros miramos la cuenta de nuestro banco estamos tranquilos no ha pasado nada pero si recibimos esa llamada cuidado porque no tenemos que dar más datos si de hecho se abre un segundo ataque de otro adversario que se va a aprovechar de esta noticia es así de crítico pues Igor Lukic muchas gracias por habernos atendido esta mañana le pedimos a la gente que tenga precaución con esa esa posible llamada y por supuesto quienes se hayan visto ahora informados de que ha ocurrido esto acudan a su banco si han hecho operaciones en las últimas semanas con Europa a intentar bloquear la tarjeta y sobre todo a fijarse en sus cuentas bancarias que no haya habido ningún movimiento extraño en estas últimas horas a día Igor muchas gracias hasta la próxima gracias un placer chao bueno seguimos avanzando en Atlántico noticias vamos ahora a otro asunto que nos está ocupando esta mañana hablamos en concreto de lo que estamos pagando por las hipotecas ayer volvíamos a escuchar otro nuevo anuncio más y es que si creemos que estamos pagando mucho por esa hipoteca o por un préstamo tenemos malas noticias que darle es muy probable que el banco le siga pidiendo más dinero es muy posible que los tipos de interés sigan subiendo en los próximos meses por el anuncio que ha hecho el Fondo Monetario Internacional si la hipoteca sube usted tiene menos dinero para gastar por tanto va a comprar menos por ejemplo en el supermercado ir a menos a bares si hay menos dinero y menos demanda con menos demanda las empresas tendrán que bajar los precios para atraer a la clientela esa es la solución a la inflación que potencia el Fondo Monetario Internacional le pide a los bancos que sigan subiendo los tipos de interés que pongan más difícil eso de prestar dinero con menos billetes en las carteras los precios tendrían que bajar dice el FMI que la economía española va a crecer pero los precios también no obstante España tiene de las mejores previsiones de crecimiento entre todos los países desarrollados y de las inflaciones más bajas Alemania por ejemplo seguirá en recesión a la economía china le irá peor de lo esperado las guerras como la de Rusia y Ucrania o Israel y Palestina pero también los fenómenos meteorológicos extremos o incluso todavía la pandemia todo eso sigue lastrando la recuperación mundial la economía en el planeta crecerá este año un 3% cinco décimas menos que en 2022 miramos otra vez a Latinoamérica porque Guatemala vive su décimo día de protestas y bloqueos en las carreteras para pedir la dimisión de la fiscal general del estado los manifestantes creen que se está tratando de manipular los votos de las últimas elecciones que ganó el progresista del movimiento Semilla Bernardo Arevalo para que no sea presidente la policía lanza gases lacrimógenos contra los manifestantes en Guatemala un grupo ajeno a los ciudadanos que se manifestaban pacíficamente en la zona comenzó a destrozar tiendas lo que desató la violencia ¿consideraron que habían niños y ancianos en la manifestación? solo nos defendimos de las agresiones Guatemala lleva nueve días consecutivos de protestas pacíficas y bloqueos en carreteras para pedir la dimisión de Consuelo Porras la fiscal general del estado los bloqueos son un delito el presidente electo Bernardo Arevalo la señala como ejecutora del plan golpista para impedir que tome posesión en enero y cada día vamos a ver intentos posiblemente de seguir vulnerando el proceso electoral la fiscalía incautó por su cuenta el recuento de votos de las últimas elecciones en la que él salía ganador y la dialéctica se había encendido en las últimas horas es necesario incluyen el uso de la fuerza para hacer valer el estado de derecho y el orden público el presidente actual de Guatemala niega el golpe de estado y dice que aceptará al próximo presidente el 14 de enero seguimos hablando de elecciones en este caso en África porque casi dos millones de personas estaban llamadas ayer a votar en Liberia unas elecciones generales en las que el presidente George Weah busca un segundo mandato después de años marcados por acusaciones de corrupción y dificultades económicas constantes debido a problemas logísticos algunos votantes esperaron horas para ejercer su derecho al voto el conteo de esas papeletas fue realizado por los funcionarios con luces de linternas y comenzó después del anochecer la comisión va a comenzar a publicar resultados provisionales durante el día de hoy y también hablamos de los convoyes militares franceses que nos están viendo que han comenzado a retirarse de las bases en el suroeste de Níger en una salida exigida por la Junta que ha asestado un nuevo golpe a la influencia de Francia en la región del Sahel ya saben en África Occidental camionetas y vehículos blindados cargados con tropas francesas han abandonado la capital hacia el Chad el gobierno militar ha pedido la cooperación de los ciudadanos ante los movimientos de esas tropas hablamos ahora de Estados Unidos donde cada día tres personas son asesinadas o abatidas por la policía es la medida del año pasado la media de todo ese año del año 2002 y ayer otra vez fue noticia una muerte a manos de agentes norteamericanos lo están viendo lo van a ver ahora un hombre empotró su coche contra la sede del consulado de China en la ciudad de San Francisco todavía se desconocen las causas de ese empotramiento de hecho la policía reconoce que no tiene indicios de los movimientos de este suceso sin saber si ha sido un accidente o un ataque primitado eso sí los agentes dispararon a ese conductor para el consulado chino si se trata de un ataque violento aunque todavía no hay pruebas evidentes como decimos de que sea eso un atentado la policía de Estados Unidos mató en el año 2022 a 1.183 personas cifra récord desde que hay registros en ese país vamos a hacer una pausa para la publicidad pero antes vamos a ver la imagen en directo que nos llega en este momento ahí la están viendo desde la franja de Gaza donde sigue el conflicto con esa columna de humo en este caso lo que vemos son ese humo que deja la caída de proyectiles israelíes sobre el territorio palestino ahí la están viendo en esa imagen en directo que nos llega en este momento desde la franja de Gaza donde son dos horas más que aquí las 11 y 32 minutos en Canarias la 1 y 32 en ese punto enseguida volvemos son las 11 y 37 seguimos en directo en Atlántico Noticias y nos venimos hasta Canarias donde seguimos muy pendientes de la que a todas luces es una crisis migratoria la que estamos viviendo con la llegada diaria de centenares de personas hasta las costas de las islas solo en las últimas horas una neumática lo habrán escuchado llegando a Fuerteventura con medio centenar de inmigrantes rescates por helicópteros dos cayucos rescatados anoche al sur de Tenerife y otra patera más la enésima en lo que va de mes llegando a la restinga solo los primeros días los 11 días que llevamos de octubre ya han llegado más de 5.000 personas a Canarias más de 5.000 en lo que llevamos de mes pero es que son más de 20.000 en todo el año y esos datos sin contar las personas que por desgracia pierden la vida en el camino y las miles que han sido interceptadas en las costas occidentales africanas el ministro del interior Fernando Grande Marlaska está hoy en Mauritania también irá a Senegal hablar sobre este asunto con sus autoridades mientras en Canarias el gobierno clama por una mayor implicación de otras comunidades autónomas a las que derivar tantos migrantes y mayor determinación desde el Ejecutivo Central Bueno, ha sido una noche dura para los equipos de salvamento marítimo que han rescatado a los ocupantes de varias embarcaciones en las últimas horas en Fuerteventura y también en Gran Canaria al puerto de la Luz y de las Palmas han llegado en total 134 migrantes que viajaban en dos pateras Yasmina Ortega tiene más datos Sobre las 8 de la mañana llegaba la salvamarca Líope a este puerto de la Luz y de las Palmas concretamente al Muelle Santa Catalina con 78 migrantes de origen subsahariano aunque en realidad rescataban a 81 personas 71 hombres y 10 mujeres pero tres de ellos fueron trasladados directamente desde Altamar en helicóptero Bueno, hemos tenido un fallo con esa conexión intentaremos recuperarla más tarde para saber esa información que nos estaba transmitiendo Yasmina Ortega desde el puerto de la Luz y de las Palmas y ya saben cambiamos de asunto que lo de hoy es como si fuera un sábado inesperado para los menores Esta mañana Buenos Días Canarias ha hablado con el representante de los profesores que ha apoyado la suspensión de las clases que se van a desarrollar durante el día y de hoy ya se están desarrollando esa suspensión de clases y también el próximo viernes aunque este responsable ha dicho que ellos pierden para las clases Prácticamente imposible el realizar la actividad lectiva en un aula con 34 y en ocasiones con 36 grados especialmente en edades tempranas Lo que sí que es verdad que lo que nosotros planteamos a la consejería es que se buscase aquellos centros en los que la situación era más complicada especialmente en los sures de nuestras islas y en algunos municipios concretos Nosotros nos sorprendió la noticia Bueno, les sorprendió la noticia también a los padres y madres les pidió por sorpresa esa información de la consejería de educación tanto ha sido así que muchos han tenido que acudir ahí están viendo alternativas para poder conciliar este puente sin colegio en la playa de las Alcarabaneras en las palmas de Gran Canaria durante toda la mañana niños y niñas ellos sí que se lo pasan bien se han encontrado sin clases esta alternativa de ocio haciendo deporte en piraguas además aprovechando este buen tiempo es lo que han denominado una piraguardería y como les decimos sigue el calor lo estaban viendo en esas imágenes de las palmas de Gran Canaria un calor que ha obligado a la consejería de educación como hemos visto a suspender las clases en los niveles no universitarios hasta el lunes eso sí importante los niveles no universitarios las dos universidades están con clases tanto hoy como el próximo viernes las altas temperaturas Laura Montano van a seguir en las próximas horas y en los próximos días ¿verdad? Buenas tardes el calor parece que se resiste a abandonarnos tras otra noche con altas temperaturas en el sur de Gran Canaria hoy vemos que la situación no parece que vaya a mejorar no son ni las 12 del mediodía y el termómetro supera los 28 grados de temperatura unas altas temperaturas que vienen acompañadas de viento como pueden comprobar que en ocasiones sopla con rachas de bastante intensidad y con aire caliente lo que hace más desagradable estar en estos momentos en la calle a eso hay que sumarle la calima que se nota en el horizonte en vías respiratorias y también en la piel por eso la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas que podrían llegar otra vez a alcanzar los 35 grados en esta larga ola de calor de la temporada de otoño por eso hay que extremar las precauciones sobre todo tener mucho cuidado con niños y personas mayores y habrá que tener paciencia por supuesto porque el calor parece que nos acompañará durante unos cuantos días más gracias Laura otra de las consecuencias de este largo episodio de calor son esas reactivaciones del incendio que se produjo en agosto en Tenerife y que hacen que la situación sea más compleja en algunas zonas como en los montes del Sausal donde se ha tenido que desalojar a más de 100 vecinos ante las extremas temperaturas por lo que se ha declarado también el nivel 2 del Infoca ya lo saben hasta que termine este episodio de calor según señala el consejero de política territorial del gobierno de Canarias que ha estado también hoy en Buenos Días Canarias hay una ola de calor muy fuerte que además se perpetúa en el tiempo eso hace que el ambiente sea muy seco que las posibilidades de reactivación aumenten la previsión para hoy es prácticamente la misma que ayer no hay variaciones sustanciales de temperatura y también el viento parece que está estable con lo cual vamos a tener un día teóricamente tranquilo y muy pendientes de esas reactivaciones que se puedan ir produciendo a lo largo de la jornada retomamos ahora esa información que les estábamos contando sobre la llegada de migrantes nos vamos otra vez hasta el puerto de la capital Gran Canaria a donde han llegado 134 personas que viajaban en dos pateras cuéntanos Yamina sobre las 8 de la mañana llegaba la salvamarca Líope a este puerto de la luz y de las palmas concretamente al muelle Santa Catalina con 78 migrantes de origen subsahariano que en realidad rescataban a 81 personas 71 hombres y 10 mujeres pero 3 de ellos fueron trasladados directamente desde alta mar en helicóptero a Tenerife Sur con hipotermia salvamento marítimo recibía el aviso sobre las 9 y media de la noche encontraban la embarcación a 77 millas al sureste de Maspalomas cuando llegaba allí la salvamarca y también dos helicópteros de salvamento marítimo se encontraron a varios de los migrantes en el agua por lo que ha supuesto un rescate muy duro y complicado porque muchas de las personas corrían peligro de perder la vida durante la noche también han sido trasladados a este muelle Santa Catalina 56 migrantes de origen subsahariano 11 mujeres y un menor entre ellos que fueron localizados a 56 millas al sureste de Maspalomas gracias Yamina pues esa es la situación esas calmas al sur de Canarias que hacen que puedan llegar los migrantes también tenemos ese incendio en Tenerife el calor estas altas temperaturas que nos están acompañando durante todo el mes de octubre vamos a ver si va a seguir así esta situación se lo preguntamos ya a quien más sabe de esto Emilia González ¿cómo va a seguir esto Emilia? ¿qué tal? buenos días Antonio bueno de momento sí pero a cortito cortito plazo porque no hay mal que 100 años dures ni cuerpo que lo resista tampoco ¿verdad? vamos a ver cómo va a evolucionar la previsión para los próximos días de momento la imagen de satélite de hoy es importante porque tenemos un cielo prácticamente despejado en todas las islas y eso sí con la calima que poco a poco ha ido desapareciendo queda algún resto difuminando el horizonte de las islas occidentales pero poca cosa ojo que durante las últimas horas las temperaturas han bajado notablemente en Fuerteventura y en Lanzarote hasta 5 grados menos respecto a lo que teníamos ayer y por ejemplo en Tenerife o en Gran Canaria 1 o 2 grados algo menos en la isla de La Palma o en la isla de La Gomera es decir hoy se ha notado un descenso térmico por lo menos en las temperaturas máximas y seguramente también en las mínimas ¿qué va a pasar durante las próximas horas? bueno pues en principio hoy descienden ligeramente esas temperaturas como acabamos de contar mañana ligeramente también pero mañana por la tarde repuntan es decir los tonos más fucsias y más rosa más lisa van a ir retrocediendo de cara al fin de semana de cara al domingo sobre todo hoy bajan las temperaturas mañana también pero por la noche repuntan de cara al sábado el sábado tendremos más temperaturas ¿y a qué se debe ese repunte? bueno pues se debe a la entrada nuevamente de aire del sureste estos días lo que estamos teniendo hoy durante la jornada de hoy es que el viento está soplando del nordeste más fresquito y por eso han bajado las temperaturas pero luego el sábado vuelven a subir y será el domingo cuando ya definitivamente comiencen esa escalada en descenso vamos a ver una evolución de esas temperaturas precisamente la tenemos aquí en este meteograma que se conoce así en las costas de Medianías y en Cumbre desde el miércoles hasta el miércoles que viene fíjense en las temperaturas hoy bajan un poquito repuntan el sábado y luego descienden completamente hasta el día 18 de octubre lo harán también en Medianías fíjense que en Medianías el descenso va a ser mucho más notable son temperaturas que van de los 20 a los 30 grados y también en las zonas de las Cumbres fíjense como el descenso es importante lunes, martes y miércoles y que ese descenso empieza el domingo con ese pequeño repunte que viene ya el sábado durante las próximas horas la previsión lo que marca pues eso cielos bastante despejados en general con nubosidad alta afectando principalmente a la palma y al hierro poco importante sol en prácticamente todo el archipiélago algunas brumas a primera hora por ese aire un poquito más fresco en Fuerteventura y en Lanzarote temperaturas ligeramente más bajas de lo que las hemos tenido en las últimas horas viento del nordeste flojo y marejada con mar de fondo con olas de casi un metro de altura en la parte norte la costa norte con marejadilla en las costas del sur me quedo Emilia con ese gráfico que veíamos con esas temperaturas que en la costa el último valor del gráfico veíamos 22 grados en medianías 17 yo me voy a quedar con eso ese es el objetivo que me pongo por delante bueno tanto incendio tanto calor que bien vendría seguramente aquí en las islas un poco no tanto pero un poco de ese agua que está recibiendo México ¿verdad? bueno la verdad es que sí no vendría nada mal algo de lluvia lo único es que nos vamos de un extremo a otro porque allí están padeciendo los efectos de la tormenta tropical Max que ya lleva días causando estragos ha tocado tierra sobre Guerrero justo por donde está la ciudad turística de Acapulco las intensas precipitaciones han provocado pues escorrentías deslizamientos de tierra y ya se han cobrado la vida de un ganadero que intentaba poner a salvo su ganado bueno pues cantidades de lluvia de 250 litros por metro cuadrado y rachas de más de 110 kilómetros por hora piru es que ese desastre a ese desastre también le llega ahora el huracán Lidia que ya es de categoría 2 y se dirige precisamente también a las zonas turísticas a esas zonas occidentales como por ejemplo Puerto Vallarta donde se espera que toque tierra pues mañana mismo con vientos sostenidos de más de 155 kilómetros por hora y en una aldea del Himalaya en la India fíjense en lo que se han visto obligados a hacer para poder pasar suministros básicos después de que las lluvias y los deslizamientos de tierra pues se llevaran por delante el único puente que los mantiene conectados con el continente en el estado nororiental de Sikkim un huinche de toda la vida aquí en Canarias situación generada también por el desbordamiento de un lago glacial en el Himalaya las lluvias que además han dañado una presa en la zona las cifras son dramáticas 74 fallecidos de más de 100 desaparecidos hay más de 6.800 personas en refugio y en Bolivia en otro punto del planeta este es el momento en el que otro río desbordado por las lluvias se traga literalmente esa casa la tragedia se produjo en La Paz al oeste del país el río El Chorito se llevó casas puentes y por poco la escuela de la comunidad entre tanto son los propios vecinos los que a mano intentan despejar las vías que estén a su alcance aunque siga habiendo lugares totalmente inaccesibles bueno por eso te decía Antonio que ni tanto ni tampoco el clima siempre extremo en todos sus ámbitos gracias Emilia mañana más contigo más previsión del tiempo ya pensando mañana no mañana jueves festivo el viernes ya pensando en la previsión del fin de semana y como decíamos con ese horizonte de esa bajada de temperaturas muchas gracias y seguimos hablando del calor extremo como nos contaba Emilia González pero que va aumentando en algunas zonas del planeta veranos más largos y temperaturas más altas que según un nuevo estudio podría llegar a dificultar la supervivencia para miles de millones de personas en todo el mundo vean La sociedad se adapta a un mundo cada vez más caluroso cambiante los veranos se alargan y las temperaturas son cada vez más extremas en muchos lugares del planeta tenemos capacidad tenemos capacidad de adaptación en base a unas determinadas horas del día durante unas semanas del año para evitar golpes de calor pero si esto se convierte en una adaptación de más de 300 días al año comenzará a suponer una migración climática dice este experto en cambio climático un estudio revela que si la temperatura media aumenta por encima de los dos grados con respecto a la época preindustrial supondría que 750 millones de personas se enfrenten a un calor potencialmente mortal durante semanas al año si no se cumplen los objetivos fijados por Naciones Unidas ese dato podría aumentar más aún el estrés por calor incompensable es básicamente el punto en el que ya no puedes enfriarte fisiológicamente mediante sudor o calor inverso añade Aviselio hasta el momento el planeta ha aumentado un grado con respecto a la época preindustrial atacar el cambio climático puede evitar muertes y migraciones climáticas Miramos ahora al espacio y hablamos del Miura 1 ese primer cohete español dirigido más allá de la atmósfera que está ahora mismo perdido en el océano Atlántico el objetivo de analizar la microgravedad de la Tierra se consiguió dicen los expertos pero la intención era reutilizar al menos el 60% de los restos de ese cohete una vez que amerizara con tranquilidad y sin perderse en el océano pues no se ha perdido aún así la empresa califica de éxito ese lanzamiento que se produjo el pasado fin de semana y mirando al espacio seguimos y nos fijamos también en el satélite Ventaiga desarrollado por investigadores de la división de diseño de sistemas integrados del instituto microelectrónico aplicada de la universidad de las palmas de gran canaria y ya lo habrán entendido universidad de las palmas de gran canaria satélite con nombre Ventaiga pues es un satélite canario que ha completado su primera misión tras ser lanzado el pasado 4 de octubre desde el aeródromo eso sí militar en León este satélite ha alcanzado una altitud de 20 kilómetros en 3 horas y ha completado hasta 3 misiones diferentes relacionadas con la energía la telemetría y la biodiversidad vamos a ver en qué consisten esas 3 misiones con José Francisco López Feliciano que es catedrático del instituto universitario de microelectrónica aplicada de la universidad de las palmas de gran canaria buenos días hola buenos días bueno en primer lugar enhorabuena por ese lanzamiento del Ventaiga todo un éxito ¿no? sí muchas gracias sí yo creo que ha sido un éxito de todas formas sí me gustaría recalcar que muchas veces nos fijamos pues en eso en los éxitos o en los fracasos ¿no? y bueno está bien ver los resultados pero esos resultados me gustaría también que viéramos que detrás de ese éxito pues hay mucho trabajo ¿no? de muchas personas mucho tiempo esfuerzo dinero etcétera ¿no? y no quedarnos solo con el éxito sino con todo el trabajo que hay detrás pero efectivamente ha sido un éxito sí desde luego que detrás del Ventaiga hay al menos 10 años de trabajo y también mucho personal como estamos viendo ¿verdad? sí en realidad lo que es el desarrollo del satélite en sí directamente el satélite ha sido unos 8 meses desde principios de este año pero mucho del equipamiento que lleva dentro ha sido desarrollado en los últimos 10 años como por ejemplo la cámara multiespectral empezamos en el año 2010 a trabajar en tecnología multiespectral e hiperspectral y ha dado como resultado esta cámara que básicamente lo que sirve es para ver lo invisible el ojo humano ve hasta una determinada limitación solo un tipo de luz la luz visible pero no ve por ejemplo el infrarrojo ¿no? y estas cámaras permiten ver no solo la luz visible sino también el infrarrojo y al tener toda esa cantidad de datos tenemos mucha información por ejemplo de la contaminación que hay en el mar o de la calidad de los cultivos bueno o de los incendios también ¿no? bueno pues eso ha sido una evolución desde el año 2010 hasta ahora Pandora se llama esa cámara yo no sé si los datos que puede darnos con esa capacidad de ver lo invisible ya se pueden empezar a analizar o todavía es pronto vamos a ver datos teníamos previamente porque la cámara la hemos probado en laboratorio y en drones que hemos desarrollado nosotros también el experimento o uno de los experimentos que pusimos en el satélite Ventaiga fue esta cámara que estaba controlada por uno de los dos ordenadores de a bordo que llevábamos en la cámara parece ser o es lo que nos dicen los primeros resultados que así como todos los demás experimentos funcionaron de forma perfecta este ordenador de a bordo que controlaba la cámara falló desde el inicio del lanzamiento con lo cual estamos viendo si de alguna forma podemos recuperar alguno de los datos de la cámara la cámara parece ser que funcionó de forma perfecta como tenía que funcionar pero claro si el ordenador que controla el almacenamiento de los datos y la recepción de los datos y la gestión de la cámara pues falla pues seguramente habrá que ver pero igual no tenemos los datos que deseábamos tener de cualquier forma sabemos que la cámara funcionaba porque eso lo dice la telemetría del satélite y porque también la habíamos probado previamente en laboratorios y en drones estamos pendientes también de esa consecución como decíamos antes dentro de un éxito también puede haber pequeños vaivenes y esto ha ocurrido también en el caso de Ventaiga y la cámara Pandora y a partir de este momento ¿qué podemos esperar para los próximos meses o incluso años? bueno por ahora estamos evaluando todas las cosas buenas y las cosas no tan buenas que han salido estamos aprendiendo de este primer prototipo que hemos desarrollado y bueno a partir de ahora yo creo que parte del éxito está en probar una vez más siempre o sea el éxito se basa en eso en probar siempre y en experimentar de nuevo con mejoras espero que podamos hacerlo hará falta financiación de nuevo para probar otra vez y no es descabellado pensar que dentro de poco tengamos un Ventaiga 2 o un Bandama o un Garajonai ya veremos qué nombre le ponemos pero sí me gustaría y me haría ilusión poder seguir evolucionando con este tipo de satélites pues estaremos pendientes José Francisco López muchas gracias por habernos atendido estaremos pendientes de cuál será la siguiente misión y en cualquier caso enhorabuena a esa decena de investigadores de todo el equipo completo que ha hecho posible el lanzamiento de este Ventaiga muy bien muchas gracias a ustedes adiós buenos días seguimos también hablando del espacio un astronauta de la NASA y dos cosmonautas rusos han regresado a la Tierra tras permanecer un año atrapados en el espacio por fin y tan feliz para esta historia en este caso los conflictos entre países parecen quedar olvidados en un cálido abrazo que se han dado tanto Frank Rubio que ha batido el récord al vuelo espacial más largo de un estadounidense como resultado de su estancia ampliada de forma involuntaria por su parte un viaje que transcurría en 180 días se ha ampliado hasta los 371 además este equipo ya tiene un relevo un nuevo grupo de astronautas que ha llegado a la Estación Espacial Internacional para comenzar una nueva misión esa estación es uno de los pocos proyectos internacionales en los que todavía conviven estadounidenses y rusos bueno nos hablamos la semana pasada de una persona una mujer centenaria que cumplió su sueño lo hizo justo una semana antes de morir podría ser una bonita frase para la lápida de la norteamericana de 104 años que el pasado 3 de octubre logró el récord mundial de la paracaidista con más edad del mundo puesto que era la primera vez cuando cumplió 100 años ya lo había probado en su ocasión si tienes la oportunidad de ir ir y disfrutarlo esta oportunidad hazlo y disfrútalo y así lo hizo es Dorothy Hofner que después de la experiencia vivida dejándonos su legado y estos son los momentos que quedan para el recuerdo saltó desde un avión en Illinois a 13.500 pies de altitud otra de las curiosidades de esta historia es que el récord anterior lo batió una mujer sueca en mayo de 2022 esta mujer que ven hace unos días y que veamos también aquí en Atlántico Noticias aterrizando después de ese vuelo en paracaídas ha fallecido eso sí con 104 años y les vamos a presentar ahora a Dumbo aunque a priori y por ese nombre podrían pensar que se trata de un elefante nada que ver es un pulpo miren esta criatura recibe ese nombre debido a sus aletas las están viendo batientes en los lados de su cabeza que se asemejan al famoso personaje de Disney al elefante Dumbo varios científicos estadounidenses avistaron este pulpo durante una inmersión de investigación en aguas profundas ocurrió en el mes de septiembre realizaban una exploración en un monte submarino a 1.600 metros de profundidad cuando el animal pasó justo delante de la cámara y ahí lo fotografiaron incluso lo grabaron en vídeo como están viendo a Dumbo le gustan las cámaras al menos allí en Hawái con esta imagen de este pulpo con forma de elefante nos despedimos por hoy volvemos el viernes disfrutan del festivo mañana adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!